Buenas tardes a todos, soy Traxumis y bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo del Stellaris, aunque en este vídeo no estamos tratando un diario de desarrollo per se, sino que estamos tratando el anuncio de la cuarta expansión, Tocha, cuarta expansión con mayúsculas, para el juego que se llama Megacorp, ya sabemos cuál va a ser su nombre. Se va a centrar principalmente en la llegada de los imperios como corporaciones mercantiles, como grandes empresas que consiguen llegar al espacio con todo su poderío. Y vamos a ver las características, pero antes de nada vamos a ver el trailer, que por supuesto no dice mucho, pero bueno, es bonito y los trailers de anuncio siempre molan bastante. Los trailers chulos de Stellaris yo creo que son los más chulos de las expansiones de Paradox, pero son los de lanzamiento, ¿vale? El de Utopía es una barbaridad de bonito y el de Asermas de Destrucción Masiva también es una pasada. Pero bueno, vamos a verlo. Es un nuevo amanecer en la galaxia. Y pronto los rayos de esperanza iluminarán otro planeta, Stellaris y Megacorp. Bueno, en un anuncio que nos recuerda mucho a una compañía comercial, una corporación que habla, parece, de ese dinero. Ese dinero estoy diciendo ya. Bueno, obviamente la idea es hacer dinero, pero esa idea de un anuncio televisivo, ¿no? Prácticamente estilo americano, un poco incluso. Pero bueno, es brutal la idea, me parece, de que toda la cantidad de contenido que habíamos visto que iba a venir en el parche de Le Guin hasta el momento, en Stellaris, que era una barbaridad enorme, una cantidad enorme de contenido, solo era la mitad de lo que vamos a tener con la próxima actualización. O sea, es una barbaridad lo grande que va a ser el próximo parche, lo grande que va a ser el próximo contenido que llega a Stellaris junto a esta expansión, ¿no? Es decir, tenemos, ya sabéis, un parche gratuito y una expansión de pago, que va a ser esta, va a ser Megacorp, y que como digo, se centra en las corporaciones. Básicamente las novedades son las siguientes, una cultura corporativa, que bueno, aquí está más desarrollado, voy a poner el traductor por no adascarme, pero en fin, que en cualquier caso hay megastructuras, lo había puesto por Twitter antes, hay nuevas megastructuras, nuevos tipos de ascensión y hay nuevas mecánicas en sí, ¿vale? Aquí no se habla de cultura corporativa, ¿no? Dicen los directores ejecutivos de Megacorp, es decir, los jugadores, ¿no? Los CEOs, pueden realizar negocios a escala galáctica con una gran cantidad de nuevos ciudadanos. Pueden construir sucursales en planetas dentro de los imperios con los que tiene acuerdos comerciales. Megacorp puede agregar una parte del valor comercial del planeta a tu propia red. Usando el valor de autoridad corporativa, construyes una potencia económica y dominas el comercio galáctico para un futuro más brillante. En cualquier caso, vamos a tener a Grand McDonald's o incluso a la House Map, como es Mouse House, ¿no? A Disney, como grandes empresas corporativas conquistando el universo. Ya han conquistado Hollywood en un caso y el mundo de la comida en otro, pero ahora van a conquistar el espacio, ¿no? Algo muy interesante, ciudad-mundo. Es decir, vamos a poder representar Coruscant, famosísima de Star Wars o como se llama la ciudad esta de Mass Effect. No me sale ahora. Voy a buscarlo en Google con todo el morro del mundo. La ciudadela, tal cual o qué. Era la ciudadela, ¿verdad? Sí, era la ciudadela. En fin, en cualquier caso. Flotas de caravanas. Hay que estar atento de las caravanas, los traficantes y los distribuidores nómadas interestelares que se mantienen al margen de la política galáctica y tienen siempre una ganga en la manga. Vaya pareado le ha salido al traductor, en fin. Espera sorpresas cuando estos comerciantes principales recorran su espacio cuando visiten sus sistemas domésticos. Vale, o sea, que van a haber unas flotas que van a ir vagando por el espacio al estilo nómada, tal cual, y que, bueno, tendrán sus ofertas si podremos adquirirlas, lo cual mola. Mantienen la economía competitiva en una galaxia despegada con ventajas de ascensión. Perfecto. Mega cultura, se ha aprobado... Mega estructuras, es esto. Se ha aprobado el presupuesto para su glorioso descompresor de materia, su instalación de mega arte o el centro de coordinación estratégica para adquirir nuevas capacidades de escalado para su metrópolis. Y, en fin, han estado enseñando la expansión en Twitch. Lo que pasa es que no le puedo echar un vistazo. Pero, bueno, hay un vídeo, en principio, enseñando la expansión, ¿vale? Lo digo, por si lo queréis ver. Paradox Plaza, supongo, no. DDRJ. Paradox Interactive. No sé cómo es. Paradox Interactive. Stellaris Parche 2.2, no. Emisiones Recientes. Aquí está. Es que no sé si vamos a poder ver algo, pero en teoría han enseñado gameplay de lo nuevo, ¿no? Ahora voy a subir un poco la calidad. Se está viendo en principio, sí. Pero, bueno, digo, si le queréis echar un vistazo, supongo que por aquí... Uy, bueno. Vais a poderlo ver mejor, ¿no? Efectivamente, aquí hay una nueva ascensión. Se dice Maravilla Galáctica. Pone que pide tanto Utopía como Megacorp, que es este DLC. Vemos que no hay ningún camino nuevo. Eso es interesante. Que están echando los chetos. Pero bueno, vamos a poder jugar como Megacorporaciones Galácticas, lo cual mola un montón. Vamos a jugar como Disney, ya os lo digo. Mirad, nuevos perks. Es franquiciado y heredad criminal, o algo así. Supongo que habrá nuevos diseños también para las razas. Mola, mola bastante. Declarar. No, formar pacto comercial. No, opción diplomática. Interesante. Bueno, entonces, si me preguntáis cuándo creo que saldrá esto, dado que la de el CK sale en noviembre, yo digo que esta saldrá en diciembre. Y la de la del Joy en enero sería, ¿no? Y la del EU4 bien con esto o bien con la otra. La del EU4 supongo que saldrá con esta. No creo que tarden ya mucho en anunciarlo. Nuevos edificios. Corporativos. Edificios corporativos, vemos que pone. Bastante, bastante interesante. Pacto comercial. Romper el pacto comercial. Nuevos cívicos. Lealtad de marca. Curioso. Bueno, habrá de todo, ¿no? Para adaptarlo. Conglomerado mediático. Comerciantes libres. Va a ser muy legítimo hacerse una partida como una especie de imperio comunista y purgar todo el capitalismo de la galaxia. Eso va a ser divertido también. Evangelio de las masas. Puestos comerciales. Mola, mola. Hay un montón de nuevos cívicos. Conglomerado espiadado. Hay nuevos gobiernos también, por supuesto. Mola, por eso va a ser lo interesante de la expansión. Jugar como uno de estos. Qué guapo. Nuevos gráficos también, por supuesto. Muy, muy currado. Digo, es que va a ser tan bestia esto, tío. Entre la... Entre el anuncio, la expansión, todo lo que trae el parche. De hecho, mirad. Estelarys Wiki. Vamos a echar un vistazo, eh. Para que veáis. Megacorp anunciado. Pero yo quiero ir a... Los diarios de desarrollo, quizá. Bueno, quizá lo actualicen más tarde, ¿no? Lo de Megacorp. Pero bueno. Solo lo que hay aquí. Para el patch 2.2. Ya es un montonazo de contenido que rehace secciones enteras del juego. Como son los planetas. O la economía. Y ahora, además, con este DLC de Megacorp. Es que es tan bestia los cambios de estelarys. Es que va a ser prácticamente un juego nuevo. Esto es una especie de cebollas alienígenas, tío. Porque me apetece jugar con ellas. En fin. Voy a dejar este vídeo, ¿vale? En la descripción. Para que le echéis un vistazo tranquilamente si queréis. No voy a enseñarlo entero. Porque no tiene mucho sentido. No lo he podido ver entero. Y tengo que grabar un vídeo del juego y 4 para ahí también. Nada más, chicos. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que os resulte de interés. Tenemos que hacer algunos diarios de desarrollo todavía. Y quedan un poco unos cuantos hasta el lanzamiento. No se ha especificado el lanzamiento. Sabemos que va a costar 20 euros la expansión. Que ya se puede reservar en la página de Paradox. Creo que te viene con un fondo de pantalla. Y alguna cosilla por ahí. Hay imágenes por aquí ya. Cuál es maravilloso. Son nuevas megastructuras. Un poco de todo, tío. Y mola, mola, la verdad. Muy contento. Muy, muy contento. No se ha detallado muchas cosas. Ha sido prácticamente solo el anuncio, ¿no? Pero bueno, bueno saberlo. En fin, chicos. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.